¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en la zona deportiva ya para un fin de semana que va a estar muy interesante. Don Eder Saldaña, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Un gusto, Gabriel. Saludarte a ti y a todo el auditorio. ¿Tiene algún proyecto para el fin de semana? Como siempre, mira. Terminó la fecha FIFA y se restablece la actividad en la Liga MX. Hoy abre boca el equipo de los Tiburones Rojos del Veracruz, enfrentando a los Diablos Rojos del Toluca. Partido crucial para ambas escuadras que buscan desesperadamente puntos, pero la presión se encuentra más en el cuadro local que no ha sabido aprovechar su posición en casa y se ha quedado solo con una victoria de cuatro posibles. Toluca, por su parte, tiene cuatro triunfos, dos empates, tres derrotas, dejándolos en la posición número ocho de la tabla. Así que está ahí, en la parte donde puede quedar fuera de la liguilla si tiene un tropiezo. Si te sientes con suerte y quieres saber el resultado exacto, Eder, tú simplemente apuesta en Caliente.mx al mercado marcador correcto y te llevas una lana extra. ¿Qué tienes que hacer? Descárgala, regístrate y recibe 300 pesos gratis en Caliente.mx. Ahora sí, ¿qué pasó? ¿Qué me iba a decir? No, 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 pues escuchando ahí las probabilidades de ganar 2-1, yo creo Toluca ganó. Bueno, la lógica es que tienes que aprovechar un equipo tan débil como Veracruz, pero sabemos que en el fútbol mexicano hay condiciones y de repente un equipo puede ganar partidos de forma inesperada. Hay condiciones para que un equipo gane de forma inesperada, o sea, es una regularidad el fútbol mexicano, señor, dígalo claramente. En la NFL, cualquiera le gana a cualquiera y lo ponemos como algo extraordinario, cualquiera le gana a cualquiera. Nadie le gana a los Patriotas. Y en la Liga Mexicana, acá hay, hace rato que no... Bueno, si habla de Dallas, pues le creo. Ándale pues. Pues sí, pero... Y aquí lo ponemos como algo peyorativo, la Liga Mexicana tiene su peculiaridad, es cierto, y no es tan distante, aunque hay algunos equipos que ya están marcando distancia, como ha sucedido, como hubo América en los 80 y marcaba distancia sobre todos, como hubo Cruz Azul en los 70 y marcaba distancia sobre todos, como hubo el Toluca de la segunda parte de los 90 que marcaba distancia sobre todos. O sea, esto no es nuevo, tampoco los equipos regiomontanos inventaron el ser de más alto nivel. Pero me parece que sí siento la cuestión de mentalidad, es muy parejo. Cuestión de mentalidad. Bueno. Bueno, sí, señor. Sí, está bien, está bien. No, yo no creo en eso. ¿Ah, no? No, yo creo... Entonces, ¿por qué los jugadores cuando van de México a jugar alguna liga no son titulares, señor? Entonces es... Porque no están al 100%. Calidad, calidad, la calidad tiene que ver con cuestiones... O sea, el Chucky no tiene calidad. Integrales, sí, claro. Por eso está demostrando su capacidad. ¿Qué más? Todo es integral. Yo creo que ha habido futbolistas mexicanos en esta época que han demostrado su calidad. Guardado. ¿Guardado no tiene calidad? No, 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 sí la tiene. ¿Y la ha demostrado? Por supuesto, por supuesto. Ah, bueno, entonces... Ah, bueno, está hablando de dos casos. Héctor Moreno, toda la estadía en Europa. Salcedo puede decir cuánto le costó. Ah, por eso. Ah, ok, bueno. Bueno, y ellos no daban partidos constantes todos los... Ah, la consistencia es un valor. Ah, bueno. Claro. Pues sí, pero no vaya a poner a un jugador que aquí... Hoy es el día del locutor tradicionalmente, pero ya parece que se convirtió en el día de los trabajadores de la radio y la televisión, así que a todos los que trabajan en estos dos medios fabulosos, felicidades, ¿no? Sí, 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 extraordinario. Para mí estos 41 años de estar en este medio es algo que siempre festinamos, pero en fin. Sí, de porrista o algo, ¿no? Ah, caray. No, 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 bueno. Yo siempre he comentado, no sé usted... A ver, yo quiero escuchar tu análisis de la situación del Atlas. A ver, quiero escuchar. Me voy a... A ver, a ver, ¿cuál situación del Atlas? Tú fuiste el que dijiste ayer que Atlas ya estaba calificado. Quiero escuchar usted su postura. Quiero escuchar. ¿Cuál es la postura? Pues que fracasó el equipo rojinegro una vez más y fracasó en el año. Era la única oportunidad de medio salvar la temporada y terminó fracasando. ¿Algo más? A ver, usted dígame. No, no, no. ¿Qué es lo que quiere escuchar? ¿Qué es lo que quiere que diga? ¿Cómo te cuesta hablar del señor Rafa Márquez? A ver, Rafa también, acaba de llegar. Acaba de llegar. Ah, igual la defensa, no puede ser. No, 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 no. A ver, acaba de llegar. Buena prensa. ¿Y tú ya le estás cargando toda la responsabilidad? Ah, ¿no? La responsabilidad es del señor Guzmán. ¿Quién ha estado al frente? ¿Sigues todavía tratando de protegerlo? ¿Quién ha estado al frente? No, no, no. Rafa Márquez. Claro, él es parte. Él decidió. ¿Él programó? Sí, por supuesto. ¿A qué horas programó? Lo de este jugador. Ya habían pasado seis fechas. No, 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 señor. A ver, ¿desde cuándo Rafa Márquez no es? Dentro de este fracaso, Rafa Márquez tiene su responsabilidad. Totalmente. Así que bajo esas condiciones, hay que ponerle una mala contratación. Él no lograr el delantero, ¿de acuerdo? La responsabilidad de lo que vaya a ser el técnico es de Rafa Márquez, pero el fracaso de la temporada no inició con Rafa Márquez. Está bien con él. Él tuvo muchas decisiones. Él dijo que no. Unos dijeron que sí, otros que no. Bueno, al final de cuentas, fracasa el Atlas. Es el equipo roquineo. Dicen que no es usted, pero bueno. ¿Que no es usted qué? No, 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 usted diga, el Rafa Márquez no tiene nada que ver, o sea, esta cuestión de haber traído esta defensa, pues fue una suerte que se lesionara en el primer entrenamiento. O sea, empiece a defenderlo, señor. ¿Defender a quién? Yo no estoy defendiendo a nadie. O sea, ¿a qué hora dije Rafa Márquez hizo bien las cosas? Estamos evaluando. Es un fracaso. Es un fracaso total para el Atlas, tanto en la liga, al tener el récord de pocos golos. ¿Usted dijo que iba a pasar al otro lado? No, no, no. Bueno, iban ahí. Bueno. Hasta el minuto ochenta y tantos, o sea, se le va, como siempre, se le ha ido muchas victorias al Atlas. Y aparte, pues el hecho de malas contrataciones, va a haber otra vez limpia de jugadores para la próxima temporada y seguimos con eso. Sería un error hacer una limpia de jugadores. Primero tienes que trabajar con este grupo, darle continuidad y buscar pulirlo. A ver, ¿te acuerdas de cuando llegó Peláez a la América en la primera época del Piojo? Sí. Todos estaban transferibles. Todos. Sí. Había fracasado en la América, había tenido una muy mala temporada y todos estaban transferibles. ¿Qué fue lo que hizo Ricardo Peláez y Miguel Herrera? No, de acuerdo. Los dejaron a todos. Dijeron, no, vamos a trabajar con este grupo y vamos a mejorarlo. Y lo reforzaron. Entonces, para mí siempre será un error borrar un plantel por completo. Tienes que analizar, tienes que ver y tienes que ver dónde mejorar. Pero decir a priori que se vayan todos es un absurdo. Lo que necesita un equipo como Atlas es conjunción, es trabajo. Bueno, cierra lo mejor posible esta temporada, analiza a cada uno de tus jugadores, trata de mantener una base y mejora el plantel. Eso es lo que se tiene que hacer. Eso es lo que hace alguien que sabe. Como usted no le sabe, pues usted tira, levanta. No, si usted sigue defendiendo a la directiva y a Rafa Márquez, con la buena prensa y todo eso. A nadie he defendido. Los buenos jugadores del Atlas no hay que sacarlos. Ellos se venden solos y vende la directiva. Ese es el grave problema. Atlas no debe dejar ir a sus jugadores, que inclusive son incipientes en cuanto al nivel, antes de que le rindan frutos al Atlas. Hasta que le rindan, realmente el equipo rojinegro debe soltarlos. Pero no lo ha hecho. Esa es la parte de la historia del Atlas que siempre le ha fallado. Si tú armas un once de jugadores de Atlas, que luego de salir fueron y triunfaron, si se hubieran quedado en la institución, hubiera sido quizás uno de los mejores equipos de esa generación. ¿Sí o no? Entonces pónganme también los de Boca, pónganme el de River. El fútbol mexicano tiene ciertas características. ¿Sí o no? Bueno, niégueme. Es lo que hay. Por eso. Si en los noventas, nada más la era de los noventas, si hubiera quedado Osvaldo de portero, si hubiera quedado Rafa Márquez. Aquí no era figura. No era figura. Osvaldo no era figura en el Atlas. No, 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 no conoces nada de la historia del Atlas. No, 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 no conoces nada de la historia. Pavel Pardo. Ah, me vas a decir. Por eso, Pavel Pardo. Estamos hablando de los jugadores que se fueron, que si se hubieran quedado. ¿Qué más? Este, Pavel Pardo. Por el lado izquierdo estaba quien, ya guardado, ya es muy bien. Pavel Pardo lució en el Atlas, según tú. Ah, bueno, no en el América, pero bueno, está bien. No, 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 no tienes idea. No, 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 no sabes de lo que estamos hablando. Por eso, Osorno, Cepeda, si hubieran quedado, ¿qué otro jugador? No, el del Santos, le estoy esperando a que diga el del Santos. Héctor, Héctor, Jaret Borgetti, Jaret Borgetti, que se fue el primer año. También figura también del Atlas, pues según usted, figura. A ver. No, bueno, señor. Todos esos jugadores debutaron en el Atlas y mostraron sus cualidades y se fueron a otros equipos. No, pues. Y allá fue donde detonaron. Si hubieran detonado en el Atlas, esos seis jugadores, esos seis jugadores, vea qué equipo hubiera armado el Atlas en una época. Nada más esos seis jugadores que fueron de esa generación. Nada más le estoy mencionando a seis. ¿Cómo hubiera sido el equipo? Si hubieran detonado en el Atlas. Por eso, dígame. Entonces, también de Memo Ochoa, que fue figura de la Chivas y todo. Si no entiende de lo que estamos hablando, no podemos debatir. No tiene idea de lo que estamos hablando. Usted, como siempre, está perdido en el espacio. Siga defendiendo la directiva. Vámonos a la pausa y regresamos a Las Vegas con Omar Pérez Campos. A ver si no anda tan perdido como Eder. Vámonos. Bien, regresamos. Gracias a todos los que nos han comentado. Sí, Eder no sabe del deporte, pero bueno. Apellido Sagún nada más. Para que pida que vuelva a Omar, imagínate cómo están las cosas. 56-28. Leonardo Vera también nos dice cuándo regresa. Bueno, ahorita lo vamos a enlazar en Las Vegas. Y que Eder es un muy buen reportero, pero de fútbol nada. Tiene toda la razón. Que hable de los semáforos. Bueno, con ellos no se puede. Puro Sagún, señor. Así es. Vámonos a Las Vegas. ¿Qué está pasando ya a horas del duelo de desempate en Tecanelo Álvarez y Golauquín? Omar, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, pues nos alejamos un poco del área como tal de la exploración de Batimóvil. Porque si no, luego es difícil escucharles. Pero no sé si alcancé a escuchar bien de que le felicitan a Eder como reportero vial, pero que nada de fútbol o algo así. Pues sí, es lo obvio. ¿Qué te digo? Yo veo ahí puros apellidos a Juan, Omar. Te aman o te odian. No hay puntos medios contigo. Pues aquí está unánime. Y por cierto, saludos a Néstor Magdalena y su Cruz Azul. Te escucho, Omar, porque pues acá está muy tendencioso, acá leyendo solo los que están en contra. Pero bueno, dime. Bueno, acuérdate que está el celular, si también puedes leer tú otros. Pero en fin, les platico, pues, estamos a un rato, ya no debe faltar tanto para que suban a la báscula. Saúl Canelo Álvarez y Genari Golauquín, Triple G. Reiteramos el tema del peso de ambos, de cómo se ha visto su físico, que obviamente pues nadie los hemos visto sin camisa en estos días. Pues se ha debatido mucho. Algunos sienten que Genari se ve un poquito más, si me permite la expresión, bojo, que hace un año. Reitero, pues falta verlo ya hoy sin su playera, subiéndose la báscula. Y algunos creen que Canelo se ve más delgado, pues finalmente el límite de peso es el mismo. En el caso de Saúl, se ha dicho que, bueno, pues como le pasara, por ejemplo, a Juan Manuel Márquez cuando subió, aunque él tuvo que subir dos divisiones. La primera es a los Walter, que se vio muy lento ante Mayweather. Bueno, pues que Saúl, sabiendo que iba contra el mero mero de las 160 libras, pues se dedicó a ganar músculo, a intentar llegar fuerte, pero ahora le apuestan más a estar más ágiles, más veloces y por medio de eso imponerse. Y en el caso de Golauquín, pues su equipo asegura que está exactamente igual que siempre. Y bueno, pues todo eso ya lo veremos reflejado en un ratito más en la báscula. A ver, ahí le subimos las fotos de cómo se ven y ya nos dirán. De la pelea vamos a escuchar a Saúl y Canelo Álvarez sobre lo que se espera de este combate. Si lograra sacar la gran victoria que él espera contra Golauquín, pues por la magnitud al rival que es, el hombre que ha barrido por 10 años la división de los pesos medios, el hombre que está a una pelea de romper el récord que parecía rompible en esta división de defensas de Bernardo Hoppitt, soy socio de Oscar de la Olla y cercano por él de a Saúl, el hombre que ha tenido un gran porcentaje de nocaut, pero que con Jacobs y Canelo se topó a los dos primeros que no pudo noquear en los últimos 10 años. Bueno, pues muchos ya lo ubican como algo para rivalizar, si es una victoria clara al lado de la de Chávez contra Madrid, luego está el Sánchez contra Wilfredo Gómez. En fin, algunas de las históricas, ¿qué piensa Saúl sobre estas posibilidades y sobre sus detractores? Algunos cambiaron de parecer respecto a Saúl hace un año, otros siguen diciendo que está inflado y demás. ¿Qué pasaría si los convencen que ha sido una convincente victoria? Esto dijo Saúl. Pues nunca me he puesto a pensar qué pienso, si se retractan o no, como te digo, realmente no me interesa si piensan mal de mí o hablan mal de mí. Realmente siempre me gusta hacer mi trabajo, me gusta hacer mi trabajo y las cosas salen solo. Como lo he dicho, estoy haciendo mi historia, mi propia historia y realmente donde me quieran poner está bien. Yo lo único que me enfoco es hacer mi historia, mi propia historia, la historia del Canelo y cada quien tiene la suya. Realmente me hicieron sentir orgulloso, orgulloso de estos peleadores que son mexicanos, que nos representan, que obviamente son ejemplos a seguir y me hicieron sentir orgulloso. Y quiero el sábado mostrarle al público y darles otro orgullo más para nuestro país. Bueno, pues ahí las palabras de Saúl Canelo Álvarez. Soy Oscar de la Ojaquí, bueno, no había estado como tal el día de la última conferencia de la pelea, pero hoy presentó una pelea de artes marciales mixtas, dos leyendas veteranas de lo IFC, Lindel y Ortiz se van a enfrentar por tercera vez. Y bueno, pues Oscar es el promotor, Gold Boy ya también le comienza a entrar, dice que no le quiere competir a nadie, solamente darle la importancia que se merecen a los peleadores, dice Oscar, como lo ha dicho Golden Boy, y bueno, pues en el marco de eso ya pudimos hablar con él de cara a la pelea y lo que tiene que hacer Saúl precisamente para convencer a sus detractores. Esto opina el Golden Boy. No tiene que, no va a haber duda, pero tiene que ganar de una manera, tiene que convencer, tiene que salir y pelear con todo, dejar todo en el cuadrilátero. Así es como se va a ganar la gente, los críticos. Esperamos. Bueno, ahí las palabras de Saúl Canelo Álvarez. No, Oscar, de la Olla. De la Olla. Les quiero poner a Triple G antes de dejarlos comentar sobre la pelea, el audio está un poquito extenso, es en inglés, quiero dejarlo para que vean el tipo de palabras que dice Triple G, a quien no entiende, pues no se apura, ahorita le explicamos qué dijo, pero yo insisto, más allá de lo que se han criticado en ambos campamentos y de la guerra de declaraciones a la que han entrado tanto Saúl y Golovkin, que normalmente no lo acostumbran a hacer, me parece que en el fondo sí se respetan como peleadores, más allá de que se traigan muchas ganas de partirse sobre el rey. Eso es parte de lo que nos decía Triple G de cara al combate contra Saúl. Sobre todo cuando le preguntaban sobre el tema de que había dicho Saúl que no tenía blanquillos para hablar, que normalmente solo repetía las palabras de Abel Sánchez. Vamos a escuchar a Golovkin. Si se sabe, si se sabe, hago el primer partido, sabes, es el mayor nivel de lucha, él es un buen jugador, no es fácil, realmente, nadie se sabe el recepto, solo un recepto, nadie se sabe, es más interesante, solo tengo un par de ideas que traigo a mi pelea, y si quieres verlo, por favor venganos a T-Mobile. Porque creo que él respetó a ti como un jugador, él también dijo que si ganas, será el más importante de su carrera. ¿Es lo mismo para ti? Si te metes con él, será el más importante. Absolutamente, para mí es muy importante y para él, absolutamente, esto es verdad, realmente es verdad, si no crees esto, es lo que es lo que es lo que es. Y creo que después de la pelea, él se abrió mi mano, o yo se abrió mi mano, porque yo conocí a él como un par de meses, antes de mayo, antes de mayo, antes de... Él es un completamente diferente, y a su equipo le respetan a mi equipo. Sabes, tenemos grandes promociones, grandes videos, después del doping scandal, él regresó como un completamente diferente, pero yo no entiendo por qué, es de su lado. Yo no soy una persona para él, ahora mismo, solo un negocio, solo un negocio, solo un negocio. Sé que es lo que es loco, terrible, y es verdad. La última vez para mí. Gracias por ver el video. Bueno, básicamente al principio le preguntamos, los dos mostraron gran resistencia en la quijada, que si el knockout que tanto buscan, a lo mejor debe ser el cuerpo, ¿qué debía hacer? Y dice, pues si lo supiera, si es cierto, lo hubiera hecho desde la primera pelea. Tengo un par de ideas, pero finalmente es un peleador de alto nivel. Dice que desde el relajo de mayo cambió, que salió de su carácter, que cree que es de su lado, y bueno, de siempre que les decimos, cada lado cree que el otro comenzó con los insultos, y el suyo es el que solo se está defendiendo. En fin, ya veremos el combate. Obviamente, buscar el cuerpo para ambos, sobre todo ese gancho al hígado, implica quedar abierto a los uppers, que a los dos los lastimaron cuando los lograron conectar. Perfecto, Omar, pues ya tendremos toda la reseña, toda la información, y el lunes platicaremos de quién es el ganador. Por allá nos escuchamos, córtate bien, Eder, si puede. Claro que sí, claro que sí. Hasta luego. Bueno, oye, me queda claro. Por cierto, disculpa por este tipo de manifestaciones. No, pero me queda claro. En la radio no deben de salir. Me dejó, me deja claro que aprendió el inglés con algunos políticos, porque lo maneja y lo mastica igual el Omar Pérez Campos. Bueno. Oye, compromete, ¿cómo ve la pelea? ¿Gana o quién? Yo, ojalá gane Saúl, eso me queda claro que el favorito es Golovkin. Y otra cosa, ¿crees que si gana Canelo está empañada por la cuestión del doping? No, claro que no. Aquí lo explicamos, no hubo doping. Solamente el que no sabe con usted puede decir de doping. Ayer yo veía rápidamente, te comento, ayer veía una entrevista en ESPN de Canelo y dijo, yo no sabía que la carne en México tenía Clem Buterol. Ajá. ¿Y eso qué significa? Ah, ok, tú lo has mencionado y lo has defendido que desde las elecciones. Ah, o sea, tomé carne con Clem Buterol. No, 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 no. Claro. Desde las elecciones menores que habían infectado. Ojo, el desconocimiento no te exime, el desconocimiento no te exime. Y es un 2018, ¿eh? Por eso, el desconocimiento no te exime de nada, pero finalmente tampoco te hace culpable. En fin, vámonos. Un gusto, señor. Gracias. Feliz fin de semana. Regreso, Omar. No, 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 no.